Iniciamos con el canciller Miguel Vargas Maldonado, quien lamentó la muerte del viceministro de Política Exterior Bilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, César Medina. Ha muerto un hombre extraordinario que puso toda su energía al servicio de las mejores causas del país, expresó el canciller Vargas. Extendió sus condolencias a los hijos del vicecanciller extinto, Oscar, Taína, Cesarina, César, José Carlos, Semir y Maricielo. Dice, mis oraciones están con ellos en este trágico momento, pues han perdido a un gran padre y mentor. Medina falleció este jueves a los 70 años debido a quebrantos de salud. Pasa su alma.